Bienvenidos sean todos a esta nueva emisión de Puerto News, el personaje de nuestra emisión anterior era el muy popular Juan Pablo Franco. Estos son nuestros titulares. La institución educativa José María Córdoba inició con sus clases presenciales. Se ve venir con prontitud el aviso Puerto Libertador a la entrada de nuestro municipio. El grupo de boileibolistas de Puerto Libertador que nos está representando en Montelibán. ¿Qué estaba desayunando la oposición? Convocatoria para Capa Auteros. Asociaciones Unidas para la Marcha del 20 de Julio en Puerto Libertador. Desarrollemos nuestras noticias en el día de hoy. Muchos padres de familia en Puerto Libertador preocupados por el aumento de casos de COVID y porque en esta temporada justamente se está dando el inicio de la alternancia en algunos colegios públicos. El colegio José María inició el proceso de alternancia este lunes 12 de julio. Algunos padres preocupados al respecto y Puerto News grabando el evento para que usted desde su casa vea los detalles en el proceso y llevarles también parte tranquilidad a la entrada. En la charla previa o devocional. Y vamos a hacer la formación como les estaba explicando. Vamos a recordarlo. Seto 1, por aquí por la derecha mía. ¿Tú eres seto 2? ¿Aquí detrás de él? ¿Me llamas? Bueno, aquí detrás de Jorquito. Señor, te pedimos que nos cuides como lo has hecho hasta ahora. El director Félix Serpa explica la metodología. Bueno, buenos días. Para el día de hoy, la institución educativa José María Córdoba está alistando la presencialidad con todas las medidas de bioseguridad. Hace rato entraron los grados 7 y 7, ya se les orientó en formación. A las 7 y media recibimos los niños de octavo y noveno. Les explicamos también y entran a los salones. A las 8 y media entran los grados de 10 y 11 y se les explica la situación. ¿Y cómo es con preescolar? Preescolar a las 8. Van a trabajar hasta las 11 también medio grupo de todos los salones. Claro, que su profe, ¿alguno padre que sienten de pronto temor? ¿Qué mensaje quiere enviarle? Bueno, la invitación a los padres de familia es que hay que aprender a convivir con el virus, hay que tomar todas las medidas de precaución, utilizarla no solamente en el colegio, sino en todos los medios que tengamos. La jornada se inició desde las 6 y 30 am hasta las 10 de la mañana. Una madre de familia nos da su posición al respecto de este inicio de clases semipresencial en una institución educativa de índole pública en Puerto Libertad. No, no le sentió temor porque me parece un poco bueno porque vea, si ustedes miran los salones, los niños están como más amplios, la profesora se siente menos estresada, los niños van a estar súper mejor porque no va a ese montón, van a escuchar más, van a estar como más atentos. Entonces no, vengan, acompañemos, traigan a los niños. Igual están en casa, están en la calle, están en discoteca, es mejor vengan al colegio. Este cuerpo docente ha tomado la decisión de hacer el experimento y tomar el toro por los cuernos. Para finalizar, una de las frases más profundas del director. Le voy a decir unas palabras textuales, son duras, pero textuales que me dio un niño de aquí, de José María, hace como tres meses, se asomó al colegio y dice yo quiero entrar al colegio aunque me muera, yo quiero estar ya en clase. ¿Por qué? Porque le hace falta su colegio, le hace falta su clase, le hace falta reunirse con ustedes. Biomax es la estación de servicio de Puerto Libertador, la de la mejor atención, netamente vijagüera y que amplió su infraestructura para brindarte un mejor servicio. Abastece tu vehículo en la estación de servicios Biomax, en toda la Virgen, a la entrada de Puerto Libertador. Pedro Ochoa, el secretario de Infraestructura Municipal, nos había comentado que se tiene pensado hacer el gran letrero Puerto Libertador a la entrada de nuestro municipio. Bueno, este fin de semana se dio un paso muy importante con respecto de esa noticia. Tal vez usted haya tenido la posibilidad de ver que en muchos municipios del departamento y del país se encuentra la entrada a un aviso tipo turístico con el nombre de la localidad. Montalíba no lo tiene, Caucasia y La Partada también. Como bien nos lo han hecho saber los muchachos de nuestro apreciado club de bicicleteros local, Puerto Libertador también lo tendrá. Así lo anunció Pedro Ochoa, secretario de Infraestructura Municipal, hace varias emisiones cuando hablábamos del mal estado en que se encuentra la entrada a Puerto Libertador. Él dijo lo siguiente. Vamos a hacer en forma de una glorieta donde está la Virgen y a colocar nuestro nombre de Puerto Libertador, que yo creo que es el único municipio que no lo tiene. Y gracias a Dios yo creo que este proyecto nos va a generar felicidad para toda la comunidad de Puerto Libertador. Bueno, pues este fin de semana el topógrafo local Moisés Lobo realizó un estudio topográfico del terreno previo a los diseños de construcción de la obra. Para que usted lo sepa, la Alcaldía Municipal tiene planeada esta importante obra porque sí, se ve muy feo el barro, pero ya se están tomando medidas. ¿Descubrió el personaje de nuestra emisión anterior? Háganoslo saber en nuestras redes sociales. Ahora porque ya no doy premio, entonces nadie comenta. La Fundación Colombiana para la Gestión Ambiental y Social Somos una organización de mujeres de Puerto Libertador Córdoba Promovemos el cuidado del medio ambiente Contamos con un centro de acopio de materiales reciclables Ubicado diagonal a la terminal de transporte Le apostamos a este proyecto convencidas que a través del aprovechamiento de residuos sólidos urbanos contribuimos al cuidado y conservación del medio ambiente. Enseñale a los niños a reciclar para que el medio ambiente ellos puedan cuidar. Reciclar porque suelo mucho cuidar. Yo cuido las cuentes hídricas cuando reciclo. Procura enseñar a la generación del futuro a cuidar de su entorno en la mejor forma de agradecer a la naturaleza por todo lo que nos da. Porque pequeñas acciones hacen la diferencia. Seamos responsables con el medio ambiente. Reutiliza, recicla y reduce. Comunidad de Puerto Libertador. En el centro de acopios Ecohuellas te esperamos. Recuerda que estamos ubicados al lado de Transporte San Pedro. Recibimos residuos como cartón, plástico, aluminio, cobre, hierro y baterías. Gracias al fortalecimiento del Ministerio de Agricultura hoy nuestro proyecto se hizo realidad. Con esfuerzo y con recursos propios un grupo de jóvenes de un club de voleibol de aquí de Puerto Libertador ha ido a representarnos en Montelíbano y sí que ha dejado en alto el nombre de nuestro municipio. Este fin de semana un grupo de jóvenes puertolibertadorenses se representaron a nuestro municipio en un campeonato de voleibol interbarrio realizado en el vecino municipio de Montelíbano. Buenas noches para todos. Bienvenidos a la inauguración del primer torneo interbarrio municipal de voleibol en nuestro municipio en Montelíbano. Para ustedes, a los municipios invitados como el municipio de La Partada y Puerto Libertador también le damos la bienvenida. Los nuestros jugaron el partido de apertura contra el equipo del barrio Villa Matoso, encuentro deportivo en el que resultaron victoriosos. Además, ganaron un balón por tener la mejor barra. Y por este lado, ¿dónde están los árboles? ¡Nos da Puerto Libertador! Tenemos un club deportivo, se llama Cuatro Vole. Nosotros actualmente estamos jugando el interbarrio de Montelíbano. La alcaldía de Montelíbano decidió que nuestro club podía jugar el partido de apertura del torneo. Nos brindaron estos uniformes. Tenemos la dotación completa para los 15 deportistas inscritos. En el primer enfrentamiento ganamos 2-0 contra el barrio Villa Matoso. El club dio una buena presentación. Este campeonato continúa y los jóvenes locales van a tener que seguir desplazándose hasta Montelíbano dado que los encuentros deportivos se realizan en la noche. Los jóvenes, a pesar de estar representándonos, deben buscar por sus propios medios la forma de llegar a la vecina localidad a cumplir con el compromiso deportivo. Actualmente estamos buscando un poquito de apoyo de la alcaldía, puesto que los partidos son en la noche y el transporte es muy complejo para nuestros deportistas. Entonces, nos toca ir por nuestros propios medios y si tenemos algún apoyo de la alcaldía sería muy bueno de parte de nuestro club. Andrés García es un cundinamarqués que antes de mudarse a nuestro municipio hacía parte activa del equipo de voleibol de ese departamento. Hijo de una vijagüera y quien, como explicó, tiene un club de voleibol aquí en Puerto Libertador al que cualquier persona que esté interesada puede participar. No está de más recordar la necesidad de apoyo que tienen estos muchachos para ir a representar a Puerto Libertador. Consultorio Veterinario Mundo Mascotas Una atención que deja huellas Servicio de vacunación Desparasitación de tu mascota Guardería, baños Peluquería canina Hospitalización Venta de mascotas Concentrados y accesorios en general para tu linda mascota Estamos en todo el frente de Justo y Bueno Consultorio Veterinario Mundo Mascotas Una atención que deja huellas ¿Quiere saber usted qué estaba desayunando la oposición? Aquí en Puerto News se lo contamos Se mueve el tema político en Puerto Libertador Un grupo de amigos políticos se reunieron esta semana que terminó para en medio de un desayuno en la casa de uno de estos líderes hablar de las alianzas y estrategias a fin de afianzarse en el tema Rey Callejas Jr., Isaac Delgado, Tulio Valderrama pesos pesados en este tema en el ámbito local reunidos Desayunando que, no sé, porque llegué tarde pero se veía delicioso Dos generaciones los de la experiencia y varios jóvenes que quieren inmiscuirse en el tema reunidos ¿Hablando de qué? Vaya usted a saber Puerto News está dispuesto para cualquier grupo político que esté iniciando sus acercamientos también y quiera darlo a conocer a la localidad No sé si usted así lo crea pero queremos marcar la pauta en objetividad y ser neutrales para llevarles a todos ustedes sin importar sus preferencias una información oportuna y completa de lo que ocurra en nuestra localidad No quiero prometerles sino cumplirles El dato curioso de hoy está Diana Ruiz Peluquería te ofrece todo tipo de servicio de belleza profesional Cortes Tintes Depilación con cera cejas semipermanentes aclaraciones balayage todo Carrera 10 número 845 Barrio Las Cruces Si usted es amante de la agricultura y del campo preste mucha atención a esta importante información De parte de una comunidad indígena se le está abriendo convocatoria a toda la comunidad de Puerto Libertador que pueda estar interesada en iniciar procesos de agricultura en el campo del cacao Lo que nosotros tenemos aquí es por parte de Naciones Unidas es EO Paraíso es un proyecto que está enfocado en el proyecto de cacao que está dirigido a toda la población urbana perdón rural de los tres municipios son Puerto Libertador Montalíbano y Urex estos tres municipios son los que están beneficiados ahora mismo con este proyecto ¿Esto tiene algún costo? No no tiene un costo en este caso pues todo lo que quieran lo que tengan voluntad porque aquí en el formato nos dice que para las comunidades indígenas Zenú para las comunidades indígenas Embera Afrodescendientes Raizal Palenquero Negritude y otras juntas de acciones comunales juntas de locales de trabajadores Ya lo sabe los interesados pueden comunicarse a los números correspondientes Tenemos unos números de correspondencia que son unos números que aparecen aquí que es 312 301 95 de 38 este es el asesor directamente del proyecto EO Paraíso Ya descubrió el personaje ¿Sabe quién es el personaje oculto de nuestra misión de hoy? Háganoslo saber eso no importa el regalo Coala Floristería patrocina amores serenatas amistades patrocina el detalle a una linda mujer a una buena madre a quien tú creas que se lo merece y eso sí con el precio más bajo del mercado Estamos ubicados al lado del Colegio José María contiguo a Tienda La Parcela Body Fitness Gym un gran aliado un gran equipo clases de rumba todos los viernes valoraciones físicas y seguimiento periódico horario de atención lunes a viernes 5am al 10am 4pm a 9pm sábados y festivos de 7 a 10am venta de suplementos venta de equipamiento deportivo Body Fitness Gym un gran aliado un gran equipo estamos ubicados frente a la cancha 7 de septiembre ¿Qué hace usted el 20 de julio? aquí en Puerto Libertador hay un grupo de asociaciones que quiere marcar la diferencia en este día tan especial a través de una marcha y de una conmemoración con actos culturales en nuestro parque principal un grupo de entidades está invitando a la comunidad a una marcha este 20 de julio día de la independencia nacional para sentar como municipio un precedente y recordar que en esa fecha en que conmemoramos que somos libres podemos expresarnos de esa misma manera también ¿Con qué objetivo marcha ni más? ellos mismos se los cuentan muy buenos días para toda la comunidad de Puerto Libertador manifestarle a mi querida comunidad que la asociación de maestros de Córdoba en este caso la directiva municipal de Puerto Libertador se une a esta linda jornada que vamos a tener el 20 de julio del 2021 allí estaremos los maestros y maestras por el objetivo que nosotros tenemos en esta marcha es viendo el recorrido que hicimos en nuestros corregimientos y veredas el abandono que nos tiene el gobierno hacia nuestros jóvenes educación trabajo salud todo eso la invitación es a marchar todos mancomunadamente pacíficamente para decirle al gobierno que no estamos de acuerdo con la reforma tributaria con esta nueva reforma que se va a poner el día 20 de julio para decirle al gobierno que el sur de Córdoba está cansado de los incumplimientos ya lo saben 20 de julio en el parque principal desde las 9 am habrá también demostraciones artísticas y culturales en el momento 11 asociaciones y se nos van a gremiar 12 asociaciones más regresamos al parque a nuevamente hacer actos culturales allá que por muchos jóvenes que quieren talentosos que quieren mostrar sus talentos y con el auspicio de Pasión de Gavilanes los invito a ver el dato curioso de hoy el dato curioso el dato curioso de hoy lo protagoniza uno de los hermanos reyes ¿creen que el abuelo es solo falda cabello y pintura pues retiren lo dicho delicado ay papá fuerza es lo que tiene este bollón esta joya del doctor ángel el muy popular chucky no entiendo como apodan chucky a una persona que se llama ángel él mi primo hermano a quien tanto aprecio se estaba vacunando en el cdi y aprovechando el lazo sanguíneo y la confianza le pedí su versión como usuario de las vacunas la entrevista salió bien pero como con el tengo confianza les muestro el previo de la vacunación muy bueno muy bueno porque me borra esta vacuna con respecto del desayuno de los amigos políticos debo decirles que en realidad yo no sé qué hablaron y no sé si usted me crea Isaac Delgado cuando ya terminaron de comer me dijo ya era para grabar un ratito y yo amala y a hombre no dejan escuchar pero aún no es nada empagué mis cositas y me fui y aquí estoy contándoles lo poco que pude ver les pido a los que tengan deseos de aspirar en el tema político local a que confíen en nuestro noticiero el bochinche pasado dejó ver una parte de mi ser personal pero créanme como periodista soy muy profesional un abrazo de Ñapa les dejo el casi accidente que sufrió el ayudante del topógrafo hasta aquí nuestra misión en el día de hoy espero que esta información haya sido del agrado de todos ustedes y que ustedes puedan compartir nuestro contenido el contenido de Puerto News usted puede vernos en nuestro canal de YouTube Puerto News en nuestra página de Facebook Puerto News con doble S al final y en el canal TVO Región de aquí de Puerto Libertador un gusto hasta la próxima